¡Educatica! Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a Educajicas, un nuevo podcast de Educajica y en esta ocasión traemos un podcast de lengua de la situación de aprendizaje 2, que como recordáis se llamaba El clima y el planeta. Pues para hacer este podcast de lengua tenemos a 4 nuevos expertos, 2 de quinto A y 2 de quinto B. En este caso los alumnos de quinto A son María y Fernando y los alumnos de quinto B son Carlota y Walvis. Pues con estos 4 expertos vamos a empezar. Vamos a empezar directamente haciendo un pequeño resumen de lo que vamos a ver. Vamos a trabajar básicamente 3 bloques, el diario, el verbo y la ortografía, que en este caso gira en torno a la acentuación. Entonces vamos a empezar rapidito, vamos a empezar con el diario. A ver quién me recuerda qué es un diario. María, por ejemplo, ¿qué es un diario? Un diario es un libro, o libreta, o cuaderno, en donde se anotan los acontecimientos, pensamientos, ideas o los sentimientos más interesantes de un día. Correcto. El diario... María, ¿tú tienes un diario? No. ¿O haces el diario? No, yo tenía. ¿No haces el diario? No, ya no tengo. Bueno, a ver si te animas y no te gusta. Vamos a ver las partes que puede tener un diario. Vamos a recordarlo. Esto lo trabajamos un poquito en clase, a ver quién se acuerda de cuáles son las partes. Por ejemplo, Carlota, ¿tú puedes decirnos las partes que tiene, por ejemplo, una entrada de diario de un día cualquiera? La fecha. La fecha sería la primera. Luego, después de la fecha, ¿qué viene? El encabezamiento. Claro, que puede ser a modo de salud. Querido diario, hora diario, cualquier cosa, cualquier fórmula de esa para introducir lo que queremos escribir. Y luego, a partir de ahí, ¿qué viene, Carlota? El primer párrafo. El primer párrafo, el segundo, el tercero, lo que necesiten. Porque hay diarios que pueden ser muy cortitos o diarios que pueden ser muy largos. Entonces ya puedo escribir cuatro páginas o puedo escribir un párrafo. Depende de lo que tenga que contar al diario, claro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Muy bien. Segundo bloque, el bloque de los verbos. Este bloque quizás sea el más largo de todo, pero es que también es el más importante. A ver si vamos recordando, por ejemplo, para empezar, definición de verbo. Fernando, ¿qué es un verbo? Los verbos son palabras que expresan acciones o estados. Eso es. Es decir, si tenemos una oración con muchas palabras, la palabra que se identifica como verbo es la que nos dice la acción que se hace en esa oración. Muy bien. Bueno, pues dentro de los verbos vamos a empezar definiendo una palabra súper importante que luego nos va a servir para hacer muchas cosas, que son los infinitivos. Juan Luis, ¿tú puedes recordarnos qué es un infinitivo? Los infinitivos son las palabras que nombramos los verbos. Pueden acabar de tres formas y cada una de estas tres formas son una conjugación. Vale. Pues si son tres conjugaciones, recordamos rápidamente la conjugación primera, María. La primera conjugación es la que termina en... Ar. La primera conjugación termina en ar. En ar. Carlota, la segunda terminación, ¿en qué acaba? En er. En er. ¿Y la tercera conjugación, Fernando? En ir. En ir. Oye, Juan Luis, esa terminación de esos verbos, la terminación de los verbos, ¿cómo se llamaba? Conjugación. Conjugación. Pero cuando el verbo lo partíamos en dos partes, la palabra del verbo en dos partes, teníamos una parte primera que se llamaba raíz y la segunda parte se llamaba... Desinencia. Desinencia. Pues ar, er, ir son desinencias, ¿vale? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ahora simplemente para recordarlo. Muy bien. Pues atentos a los infinitivos porque de momento nos sirven para averiguar cuáles son las conjugaciones. Y también nos van a servir precisamente para ver esto que tenemos aquí ahora, que es la raíz y la desinencia de un verbo. Que es lo que ha dicho antes Juan Luis. Muy bien. Vamos a empezar definiendo la raíz. María, por ejemplo, la raíz de un verbo... La raíz de un verbo también se le llama lexema. Y esta parte común de todas las formas de un verbo es regular. La raíz de un verbo le aporta significado. Vale. A ver, ¿cómo hallamos la raíz de un verbo sin equivocarnos? ¿Vale? ¿Cómo podemos romper un verbo o cómo podemos separar un verbo en raíz y en desinencia? Dime María, ¿cómo puede ser? Pues la raíz de una forma verbal se identifica quitando la terminación del infinitivo. Ar, er, ir. De esta forma verbal. Vale. Pues precisamente por eso, perdona María, precisamente por eso nos servía saber lo que era un infinitivo. Porque a partir del infinitivo vamos a hallar la raíz y la desinencia de un verbo. Si le quitamos las terminaciones de ar, er o ir rápidamente, intuyo cuál es la raíz. Y todo lo demás, por supuesto, es desinencia. Ahí tenemos un ejemplo, María, con el verbo saltar. A ver, ¿cuál sería la raíz del verbo saltar? Salt. Salt. Es decir, le quito la a y la r y ya tengo la raíz. Y todo lo demás, pues es desinencia. Que es donde vamos a ir ahora, Carlota. Cuéntame algo de la desinencia, Carlota. Las desinencias son morfemas que se le añaden a la raíz. Y nos dicen el tiempo, el modo, la persona y el número de esta forma verbal. Fíjate que la desinencia, fijaros que la desinencia nos dice un montón de información. Es súper importante. Por eso es tan primordial el saber cuál es la raíz para luego trabajar con la desinencia. Porque si ahí me equivoco, evidentemente luego me voy a equivocar diciendo el tiempo, el modo, la persona, etc. Tenemos un ejemplo ahí que es el mismo de antes, el mismo verbo de antes, Carlota, que es el verbo ¿cuál? Saltar. Saltar. ¿Cuál es el ejemplo que tengo aquí? Saltamos. Saltamos. Decíamos que el verbo saltar, la raíz era salt. ¿Vale? Entonces con la desinencia, que es todo lo demás, evidentemente, porque si no la raíz es desinencia y lo contrario, tendríamos la desinencia amos. Vale, pues con amos tengo que puedo sacar en primer lugar el tiempo del verbo, que en este caso ¿cuál es, Carlota? Presente. Presente. Puedo sacarle el modo. Cuando saco el tiempo es muy fácil sacarle el modo. ¿Qué modo es, Carlota? Indicativo. Indicativo. Y por último puedo sacarle, según la terminación, la persona y el número. Dime las dos cosas, Carlota. La primera persona y el número plural. Plural. Por tanto, fijaros la cantidad de información que se saca de una desinencia. Es súper importante que sepamos distinguir muy bien la raíz de la desinencia, porque la desinencia me va a dar todos esos datos que están ahí. Por tanto, siguiente paso importante. Vamos a profundizar un poquito en el aspecto que acabamos de ver ahora mismo, que es la persona y el número. ¿Vale? Fernando, cuéntame un poquito. Para señalar quién realiza la acción de un verbo, se identifican en la persona y el número. Necesito saber la persona y el número para saber de quién estoy hablando, claro. Eso en una oración me lo dice el sujeto. Pero si yo veo un verbo y lo analizo un poquito, rápidamente voy a identificar muy bien de quién estoy hablando o quién hace la acción que me dice el verbo. Fíjate en ese cuadro, Juan Luis, porque ahí tenemos los dos números que tenemos en castellano, que son ¿cuál? ¿Singular y plural? Singular y plural y tenemos las tres personas que necesitamos nosotros para conjugar un verbo, que son ¿cuáles? La primera persona, la segunda persona y la tercera persona. Que en total son seis, claro. Porque si tengo tres del singular y tres del plural, son seis. Ahí tenemos un ejemplo, Juan Luis, que estamos trabajando con el verbo hablar, que en este caso está en presente. Si yo hiciera la conjugación completa del verbo hablar en presente, ¿cómo me quedaría, Juan Luis? Me quedaría, por ejemplo, yo hablo, tú hablas, ella habla. Esas son las formas de singular. Tengo entre paréntesis los sujetos, yo, tú y ella. Y luego me quedaría las formas de plural, que son... Nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan. Correcto. Esas son las mismas que teníamos antes, pero ahora en vez de una persona son varias, por eso es plural. Eso que acababa de hacer Juan Luis es lo que se llama conjugar un verbo. En este caso teníamos un presente, pero se puede hacer con todos los tiempos verbales. Pero siempre, siempre, tengo que hacerlo con seis sujetos diferentes. Los tres de singular y los tres de plural. Y fijaros, último detalle, súper importante, que en cada una de las formas verbales que están dentro de esa conjugación hay una desinencia diferente. Porque la raíz del verbo oral es A, perdón, es H-A-B-L. Pero luego, en la primera persona tengo O de desinencia. En la segunda tengo AS de desinencia. En la tercera tengo A de desinencia. Y luego en las plurales tengo AMOS, AIS y AN. Cada desinencia es diferente. Por eso la desinencia es tan importante, porque me está diciendo en qué persona, en qué número, y en segunda estancia también me dice el tiempo y el modo. Por eso es tan importante saber diferencias raíces de desinencia. Muy bien, vamos a seguir. Hemos hablado que el verbo anterior estaba presente, pero hay dos tiempos más. Esto también es relativamente fácil. Bueno, hay muchos tiempos verbales. Lo que pasa es que tenemos tres grandes grupos, ¿vale? De momento vamos a trabajar con los tres grupos grandes, pero hay muchos tiempos verbales. María, ¿cuáles son los tres tiempos verbales principales que puede tener un verbo? Pasado, presente y futuro. Correcto. Háblame del pasado, María. La acción que se refiere al verbo ya ha pasado. Claro. Bueno, el pasado la propia palabra ya lo dice, ¿vale? Un verbo en pasado es algo que ya ha sucedido, ¿vale? Lo digo en pasado porque ya ha pasado, ¿vale? No estoy viviéndolo en este momento. Para decir las cosas que vivo en este momento, ¿qué tiempo verbal tengo que usar, Calota? Presente. El presente. Háblame del presente, Calota. A la acción que se refiere al verbo está pasando en este mismo momento. Claro. Por ejemplo, si yo quiero decir ahora un verbo en presente, lo que estamos haciendo aquí, pues puedo decir, yo grabo un podcast. O nosotros grabamos un podcast. Esos dos verbos, esas dos oraciones son de presente porque es lo que está pasando ahora mismo. Sin embargo, si quiero referirme a algo que todavía no ha pasado, pero que sé que puede pasar, para eso utilizo el tiempo verbal del... Futuro. Del futuro. Háblame del futuro, Fernando. La acción a la que se refiere el verbo todavía no ha pasado. Claro. Igual yo sé que va a pasar algo, pero que todavía no ha llegado y para eso tengo que usar el futuro. Por ejemplo, si ahora llega el fin de semana, puedo decir, pues en el fin de semana estaré con mis amigos. Ese estaré está en futuro porque todavía no ha llegado, pero sí sé que va a llegar. Por tanto, de aquí recordamos rápidamente, pasado, presente y futuro. Tres grandes grupos, aunque luego hay muchos más tiempos verbales, pero de momento nos vamos a quedar con estos tres. Y esto también está relacionado con el modo, el modo del verbo, que también lo que nos quiere decir es la actitud del hablante hacia lo que se dice. Claro, porque todas esas cosas también tenemos que analizarlas cuando usamos un verbo. Nosotros tenemos, básicamente, Juan Luis, tenemos tres modos principales. Sí. Cuéntame un poquito de cada uno de los tres. ¿Cuál es el primero? El modo indicativo. Cuéntame. ¿De qué va? Expresa, estado, ecuaciones, regalas. Ese es el más usado, ¿vale? El que más se usa. Es el que nos habla de estados o acciones reales, cosas que pasan. Podemos encontrarnos muchos tiempos verbales, pero todos pertenecen al modo indicativo. Ahí pongo dos ejemplos, Juan Luis. Cuéntame un poquito. ¿Cuáles son? Durmió, iremos. Durmió, que está en pasado, iremos, que está en presente. Vale, pues esa es la definición del modo indicativo. Cuéntame el segundo modo, Juan Luis. ¿Cuál puede ser? Subjuntivo. Cuéntame de qué va. Expresa, estados o acciones probables, dudas o deseos. Muy bien. Hace poco trabajábamos los tipos denunciados y trabajábamos los duditativos, los desiderativos. Pues fijaros que el modo subjuntivo tiene mucha relación con eso. Porque las formas brevales me expresan, no ya acciones reales como el indicativo que tenía antes, sino que ya aquí, me expresan probabilidades, dudas. Tenemos dos ejemplos, Juan Luis. ¿Cuáles son? Duermas y yésemos. Yésemos. Del verbo ir. ¿Vale? Duermas y yésemos. Es una forma un tanto extraña, pero el verbo ir es un verbo irregular. Muy bien. Pues esas dos formas de esos dos verbos pertenecen al modo subjuntivo. Muy bien. María, cuéntame el tercer modo verbal. ¿Cuál es? El modo indicativo. Expresa órdenes, consejos o introducciones. Vale. Léeme otra vez cómo se llama el modo, que creo que te he equivocado. Imperativo. Ese sí. Ahora sí. El indicativo es el que hablábamos antes. El imperativo es que expresa órdenes, deseos, consejos... Deseos no, perdón. Órdenes, consejos e instrucciones. ¿Cuáles son los ejemplos que he puesto? Duerme y ve. Duerme y ve. Pues esos son órdenes. ¿Vale? El imperativo también se usa bastante, no tanto como el indicativo. Y aparte es muy fácil, ¿vale? Porque se identifica muy fácilmente. Muy bien. Pues esos son los tres modos verbales. Fijaros la cantidad de cosas que podemos decir de los verbos. Los verbos que son súper importantes porque nos dan mucha información. Y claro, si analizamos un verbo en profundidad, podemos decir un montón de cosas de ellos. Bueno, vamos a practicarlo un poco. A ver. Aquí tenemos un verbo que pone arriba, que pone tú aprendes mucho. Una oración. Tú aprendes mucho. De ahí, Carlota, de esa oración tú aprendes mucho. ¿Tú sabes identificar cuál es el verbo? Aprendes. Aprendes, efectivamente. Pues fijaros que ahí hemos hecho un análisis completo de ese verbo que aparece ahí. Hemos cogido en primer lugar, Fernando, y hemos analizado su infinitivo y su conjugación. De tú aprendes mucho, el verbo aprendes, ¿tú qué dirías cuál es su infinitivo y cuál es su conjugación? Del verbo aprendes es aprender. Correcto. Por tanto, si acaba en ER, ¿cuál es su conjugación, Fernando? La segunda conjugación. La segunda. Correcto. Muy bien. Vamos ahora a analizar un poquito la raíz y la desinencia. Juan Luis, de aprendes, vamos a separar aprendes en raíz y en desinencia. ¿Cómo se te queda? La raíz de aprendes es aprend y la desinencia es es. Es. Correcto. Muy bien. ¿Eso cómo se puede averiguar? Vamos a recordarlo. Pues muy fácil. Si en el cuadro anterior tengo puesto aprender, le quito el ER y ya me sale la raíz. Y todo lo que no es raíz, evidentemente, es desinencia. Vamos a analizar ahora la persona y el número, María. De aprendes. Dime la persona y dime el número. Pues es segunda persona y el número singular. Claro. De hecho, si nos fijamos un poquito en la oración, vemos que el sujeto es tú. Con lo cual, está claro que es segunda persona del singular. Ese se veía muy fácil. Y por último, Carlota, nos quedaría analizar un poquito cuál es el tiempo y cuál es el modo de aprendes. Entonces, ¿qué me dices? El tiempo al presente y el modo indicativo. Correcto. Este verbo era muy fácil porque los verbos de presente se identifican muy rápidamente. Y la mayoría de los verbos, como decíamos antes, van a estar indicativos. Con lo cual, también es fácil identificar el modo. Muy bien. Chicos, ¿qué tal? Bien. El tema del verbo, ¿bien? Sí. Un poquito largo, un poquito extenso, pero fácil, ¿no? Sí. Vale. Pues vamos a pasar al siguiente bloque. Vamos a pasar al bloque de la ortografía. Aquí vamos a trabajar dos conceptos básicos. Sílaba tónica y acentuación. La sílaba tónica es un concepto que no es nuevo. Ya no suena de otros temas anteriores y de otros cursos anteriores. Pero no está mal recordarlo, ¿vale? Fernando, cuéntame un poquito qué es una sílaba tónica. La sílaba tónica es la sílaba que suena más fuerte dentro de una palabra. Vale. ¿Y para qué me sirve, Fernando? Pues es muy importante para pronunciar la palabra bien y saber dónde va a ir el acento en aquellas palabras que lo necesiten. Que es lo que vamos a trabajar ahora. Porque, claro, en español, en castellano, no todas las palabras llegan acento. Algunas sí. Pero lo que sí está claro, clarísimo, es que el acento va a recaer siempre en la sílaba tónica de las palabras. Nunca en otra. Siempre en la que suene más fuerte. ¿De eso nos acordábamos, chicos? Sí. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver qué tipo de palabra tengo según la posición de la sílaba tónica. Porque las palabras tienen todas las sílabas tónicas. Entonces, dependiendo de dónde estén, yo puedo nombrarla de tres formas diferentes. ¿Vale? Juan Luis, cuéntame. La boda. ¿Dónde tiene la sílaba tónica? En el último lugar. En el último lugar. Siempre al final de la palabra. Vale. María, cuéntame. Siguiente grupo. Las llanas. Las llanas. Llevan siempre la sílaba tónica en el penúltimo lugar. Correcto. Y me faltaría un grupo, Carlota, que sería cuál. Las brújulas. De llevar la sílaba tónica. Llevan la sílaba tónica en el antepenúltimo lugar. Correcto. Y yo, Fernando, una pregunta. De hecho, hay un cuarto grupo que está muy relacionado con este último de aquí. ¿Tú sabes cómo se llama ese cuarto grupo? Sobre el trújula. Muy bien, Fernando. Que sería la que lleva la sílaba tónica más antes de la sílaba antepenúltimo. ¿Vale? Son para palabras súper largas. Pero son poquitas, ¿eh? Esas palabras son poquitas. Muy bien, chicos. Siguiente punto. Vamos a ver cuándo las palabras agudas, llanas o esdrújulas llevan acento. Porque, como hemos dicho antes, no todas se acentúan. Solo algunas. Entonces, si hacemos un pequeño repaso de las palabras agudas, Juan Luis, ¿tú cómo dirías qué es la regla de acentuación de las palabras agudas? Las palabras agudas se acentúan cuando acaban en vocal o n o s. Correcto. Es decir, cuando la última letra es una de las cinco vocales, una n o una s. En ese caso, sí llevarían acento. Para aclarar un poquito más la cosa, Juan, lo vimos puesto dos ejemplos. Míralo. Volcán y sirvió. En la primera acabamos en n y en la segunda acabamos en vocal. Y si nos fijamos un poco, las dos palabras llevan acento. Muy bien, pues esas son las agudas, ¿vale? Las agudas tienen mucha relación, o sea, la regla de acentuación de las agudas tiene mucha relación con la regla de acentuación de las llanas. María, cuéntanos un poquito de las llanas. Pues las llanas, las llanas se acentúan cuando no acaban en n, s o vocal. Es decir, en todos los casos en los que las palabras agudas no llevan acento, las llanas sí que las llevan. Pero hay que tener en cuenta que las s. La ceba tónica va en una posición diferente, va en la penúltima, ¿vale? Por tanto, si me sé la regla de acentuación de las agudas, me sale muy fácil la de las llanas, o al contrario, si me sé la regla de acentuación de las llanas muy bien, me sale muy fácil la de las agudas, porque son muy parecidas, solo que en este caso lo contrario. Bueno, Carlota, ¿nos queda la última? La endrújula. Cuéntanos un poquito. Las palabras endrújula se acentúan siempre, siempre. Esta es la más fácil. Aquí no tenemos dudas. Aquí que encontramos una endrújula, pum, acento. Se pone rápido, ¿vale? Lo que va a seguir es ponerla bien, ponerlo en su sitio. Cuéntanos un poquito los ejemplos de la endrújula, Carlota. Pájaro y estímulo. Claro. Por eso decía, hay que ponerlo en el sitio correcto. Yo no puedo decir pájaro. Yo no puedo decir estímulo. Tengo que decir pájaro y estímulo. Primero busco la sílaba tónica y luego le pongo el acento en su sílaba tónica. ¿Esto queda claro, chicos? Sí. Este contenido de los acentos como que nos cuesta un poquito, ¿no? Bueno, no. No, bueno. Bueno, hay una gente que sí, otra gente que no. Bueno. Claro, la teoría es fácil. Luego a la hora de acentuar muchas veces se nos olvidan. Nos las comemos, nos comemos los acentos. Pero bueno, esto es cuestión de práctica. No pasa nada. Por eso vamos a practicar. Por eso vamos a practicar. Tengo seis palabras. Seis palabras tengo ahí. Vamos a analizar cada una de ellas y vamos a pensar a ver si llevan o no llevan acento, por qué lo llevan, dónde lo llevan, todas esas cosas. Fernando, empezamos por ti. La primera palabra que tenemos aquí es... Pamela. Pamela. Pamela que puede ser un nombre o puede ser un objeto. ¿Vale? Las dos cosas. En este caso, Fernando, es una palabra que es aguda, llana o es drújula. Llana. Es llana. Y si nos fijamos un poquito, no lleva acento. ¿Por qué, Fernando? Porque no termina en n, s o vocal. Bueno, en este caso acaba en vocal. O consonante. Eso es, eso es. Muy bien. Precisamente porque acaba en vocal es una palabra llana que no lleva acento. ¿Vale? Si acabara en una consonante que no fuera ni n ni s, en todo caso sí. Luego no va a salir otra que está en ese caso. Pero en este caso, como acaba en vocal, no le tenemos que poner el acento. ¿Vale? Camión, Juan Luis, camión. Esa palabra, ¿cómo es? Es aguda. Es aguda, es aguda. ¿Y está acentuada, o no? Sí, sí está acentuada. ¿Y por qué? Porque termina en n. En n. Esa palabra, ojo, ojo, tiene dos sílabas, ¿eh? Ca, mión. La última sílaba es muy larga. Son cuatro letras. Porque hay un dictongo. De todas formas, da lo mismo. Porque acaba en n y la sílaba tónica está al final, por tanto, lleva día acento. Correcto. Vamos a la siguiente. María. Reloj. Reloj. Aguda, ya no, o es drújula. Aguda. Aguda. ¿Y está acentuada? No. ¿Por qué? Porque acaba en j. Porque acaba en j, que evidentemente no es ni una n, ni una s, ni una vocal. Por tanto, aunque sea aguda, no debe llevar acento. Muy bien. Siguiente. Óleo. Óleo. Fíjate que esa palabra, esa palabra, ¿cómo es, carota? Es drújula. Es drújula. Fíjate que es una palabra muy cortita, pero tiene tres sílabas. Es una palabra súper corta, pero tiene tres sílabas. Y en este caso, la sílaba tónica es la primera letra, que va sola en su sílaba. Por tanto, como es drújula, como muy bien dijiste tú antes, Carlota, es una palabra que siempre debe estar acentuada. ¿Vale? Evidentemente, las drújulas suelen ser un poquito más largas, pero esta palabra es muy cortita. Sin embargo, es una palabra, bueno, a lo mejor una palabra que sería complicadilla de trabajarla en un texto, porque como es cortita no puedo pensar lo mejor que sea drújula. Por eso la apuesto ahí, porque nos sirve de ejemplo y así evitamos no equivocarnos. Fernando, nos quedan dos. Esta para ti. ¿Esa palabra cuál es? Hábil. Hábil. Es una palabra que es, ¿cómo? Llana. Llana. Fíjate que a ti te has tocado ante la otra llana, y ahora vuelve a tocarte esta otra vez que también es llana. Sin embargo, hay una diferencia entre la de antes y la de ahora. ¿Cuál es? Que hábil está acentuada. Claro. Porque fíjate en qué letra acaba, Fernando. En L. En L. Ya no es N, S, O, Carlota. Ya es una L. Por tanto, ahora sí. Ahora sí hay que ponerle su acento. Juan Luis, para ti la más larga de todas. Murciélago. Murciélago, cuatro pedazos de sílabas. Murciélago. ¿Es como es esa palabra? Esdrújula. Esdrújula, y en este caso acentuada, porque siempre, 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 como decimos, debe estar acentuada. Fíjate que murciélago y óleo, las dos son enlújula, fíjate la diferencia. De cuatro letras a diez. O sea, que hay mucha diferencia. Por tanto, por eso era tan importante tener muy claro el concepto de sílaba tónica. Porque la sílaba tónica me da muchas pistas sobre si tengo o no tengo que poner los acentos. Y luego ya es todo cuestión de práctica. Es cuestión de practicarlo y que nos salga súper bien, y que me salten los menos acentos posibles. Esa es la idea. Chicos, creo que hemos terminado. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Vuestras sensaciones? Bien. Bueno, estáis súper puestos en el tema. Lo controláis muchísimo. Ahí, ahí, a tope. A tope, a tope. Sí, a tope. Bueno, pues me alegro, me alegro que lo hayáis pasado bien. Yo creo que nos ha quedado un podcast muy chulo. Creo que además muy bueno para repasar y para estudiar. Pues nada, vamos a despedirnos. Decidnos más adiós. Decimos adiós, chicos. Adiós. Y nosotros nos vemos en el siguiente podcast. Hasta entonces, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!